El Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria está dirigido a profesionales estudiantes que deseen completar sus estudios en el campo de la seguridad y el control de la calidad alimentaria, preparándolos para la variedad de salidas que podemos encontrar en esta especialidad, industria, formación, consultorías, laboratorios, etc. Los objetivos del Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria permiten adaptarse a los actuales conocimientos científicos en el campo de la alimentación, a sus disposiciones legislativas en continuo cambio y actualizar las normas de calidad aplicables a la inocuidad alimentaria. Permite también un enfoque amplio sobre la variedad de industrias alimentarias que existen en el mercado, así como el conocimiento de los procesos que se aplican en ellas. El método docente que se aplica en la impartición de este Máster es la formación online y las herramientas que utiliza para llevarla a cabo de forma eficaz, como son una plataforma donde se encuentra tanto el material que se utiliza en el estudio del Máster como las actividades prácticas que el alumno irá realizando y que nos servirán para hacer un seguimiento del avance de su estudio.